Brownie de chocolate blanco y sin manteca con unos tropezones de arándanos que son un gol de media cancha. Para esto necesitamos huevos, temperatura ambiente. Empezamos a romper la liga, nada de batidora, con un batidor de mano o un tenedor ya lo vas a poder hacer. Es simplemente unir. Le vas a agregar azúcar en forma de lluvia y batís hasta que simplemente empiecen a espumar. La vedette de esta receta, aceite natura. Hace que queden bien húmedos, compactos, perfectos como un buen brownie. Y en este momento van a precalentar el horno, 120-130 grados. A diferencia de un brownie de chocolate semiamargo, este debe cocinarse a baja temperatura porque si no se te puede llegar a quemar. Ahí estamos, perfecto. Miren que bien que queda. Chocolate, chocolate blanco, cobertura. Lo van a fundir o a baño maría o directamente en el microondas de a 30 segundos, removiendo 30 segundos hasta tenerlo completamente derretido. Vamos con harina leudante. Siempre la vamos a tamizar. ¿No tienen harina leudante? Van a utilizar harina 4 ceros y le van a agregar una cucharada de té de polvo para hornear, pero bien llenita. Y ahora unimos. Una vez que agregan harina, ya no tienen que mezclar demasiado. Es unir y ya casi estamos. Vamos a agregar arándanos. Arándanos. Pueden reemplazarlo por cualquier otra fruta o por chips o no ponerle nada y dejarlo así. Mix, molde, papel manteca. Molde de 20 por 20. Y ahora un buen rocío vegetal para que no se pegue absolutamente nada. Y adentro. Horno precalentado. 120-130 grados. Un horno suave. Aproximadamente unos 50 minutos. No se apresuren. Lleva su tiempo, pero el resultado es perfecto. Y a disfrutar con un rico café, este brownie delicioso, húmedo por dentro y con capita crocante por fuera.